¡Ah, claro que sí! Empezamos, nos vamos de aventura, de viaje y miren, Almita nos va a presentar uno de los lugares más hermosos de nuestro país, la Riviera Maya. Aventura México, esto es señores, ¿qué hiciste hacer allá? Padrísimo, ¿saben qué? A partir del día de hoy estrenamos una nueva sección denominada Aventura México, donde pues recorremos juntos cada rinconcito, como siempre lo menciono, de nuestro país. Vámonos a ver, este spa maravilloso. Chicas, yo ya estoy lista y a partir de este momento quiero invitarlas a todas ustedes a que vivamos juntos esta nueva aventura. Nuestra aventura por México comienza por las paradisíacas playas de la Riviera Maya, un lugar mágico donde la paz llega de manera natural. Estando en este hermoso lugar nos encontramos con el mejor spa del mundo. Sí, así como usted lo escuchó, el mejor spa del mundo y se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Hotel Gran Velas. Este spa ofrece diferentes y únicas terapias de relajación, por ejemplo, la llamada nícteja o la ictioterapia, por nombrar algunas. Bueno, pues el recorrido comienza en un camino de agua en el cual fluyen corrientes de agua fría y caliente. Con esto inicia nuestra aventura en este magnífico spa mexicano. Después nos dirigimos a recibir la siguiente fase de la terapia. Ingresamos a una gran alberca con diferentes clases de cascadas y chorros de agua que son arrojados en distintas posiciones e intensidades para relajar diferentes partes del cuerpo. Ligeros masajes en hombros, espalda, piernas, bueno, un apapacho para todo el cuerpo. En todo momento, el spa cuida de los más mínimos detalles. La temperatura, el sonido, la luz, de manera que usted disfrute de una atmósfera ideal y logre llegar a ese estado de relajación que su cuerpo y su mente necesitan. Al centro de la alberca está un volcán que expulsa un gran chorro de agua caliente y crea un delicioso contraste con el agua tibia de alrededor. Todo ello logra abrir nuestros sentidos para poder recibir la siguiente terapia. La instructora es la experta en dar una terapia bajo el agua llamada nícteja, que se basa en los movimientos que experimentábamos dentro del vientre materno. ¡Guau! Estos son lentos, sencillos, amorosos y en sintonía con el movimiento del agua. Este tipo de terapia es muy útil si se sufre de alguna atrofia muscular o en la rehabilitación después de un accidente. Después de esta bella experiencia y para completar la terapia, no podía faltar un proceso dedicado a resaltar la belleza natural de nuestra piel. Se trata de la ictioterapia, la cual tiene unos terapistas muy inusuales, pero eso sí, muy efectivos. Se trata de unos pequeñitos peces turcos llamados gararufa. Vamos a ver un tratamiento de velas fish. Empezamos con el ritual de lavado de pies. Hacemos el lavado dentro de una mandala. Ponemos los pies dentro de una mandala, que es característica de nuestro spa. Y posteriormente pasamos a nuestro huésped, a lo que vienen siendo las peceras de los peces gararufa. Estos peces son traídos de Turquía, son unos peces de agua templada, los cuales no tienen dientes. Por medio de succión, ellos quitan lo que vienen siendo las células muertas de la piel. Esa terapia puede, nosotros la damos solamente para pies, pero puede ser para el cuerpo entero. Tenía yo un miedo meter los pies, pero se siente súper divertido. O sea, no duele para nada. Es muy ligero el tacto que tienen los pececitos con los pies. Está divertido, está padre, porque es una sensación diferente. No es como el masaje normal, no es como las burbujas. Es raro, pero está padrísimo. Es como estar un poco más en contacto con la naturaleza. Y vaya que en contacto. El spa trata de realizar tratamientos que convivan de manera sana con la naturaleza, haciendo uso de los recursos que ella nos ofrece. Salimos del spa haciendo otros, con los sentidos más alerta y captando magníficamente los detalles de la belleza que existe a nuestro alrededor. Hemos dejado atrás el estrés y por un largo rato pudimos olvidar los problemas que se generan en la vida cotidiana. Ahora finalizamos nuestra aventura con una deliciosa caminata a la orilla de la playa. Como marco, el azul turquesa del mar Caribe y sus blancas arenas. La Riviera Maya, un espléndido destino y el mejor spa del mundo dentro del Hotel Gran Velas. Es una experiencia que definitivamente tienes que vivir. ¡Nos esperamos en la próxima Aventura México! ¡Qué hermoso! Quiero agradecerle muchísimo de ahora la hospitalidad. Al gran de los que traigo en esta mañana. Estoy muy emocionada con tanta buena noticia. Al gran de los que es el mejor spa del mundo y es mexicano. De verdad, muchas gracias. Un beso bien grande y disfruten de cada rincón de nuestro país, que es lo más importante. ¡Vámonos ahora sí con Víctor! ¡Exacto!